Por favor, segundo lugar, se lleva la cantidad de 900 pesos, muchísimas gracias. Y el primer lugar es para Eleazar Medina, allá viene con Eleazar Medina. Ocupa el primer lugar, se lleva la cantidad de 1.200 pesos. Ahí está, fuertes aplausos para el amigo Fidel López, segundo lugar, 900 pesos, primer lugar para Eleazar Medina, 1.200 pesos. Ahí está, muchísimas gracias, ahí está para los medios de comunicación, los medios de información. Esto fue en la categoría Veteranos 2, de 50 y más. Vámonos a la premiación, la categoría Veteranos 1, de 40 a 49. Quinto lugar, a ver dónde está este guerrerito de 12 añitos, que completó su recorrido con la categoría Veteranos, Omar García, Omar García. Se forman por ahí, Omar García, por favor. A ver, no se vayan, por favor, no se vayan porque hay una sorpresa. A ver, Omar García es acreedor a 300 pesos. Omar, se forman por ahí, por favor. 300, a ver, aquí te donan otros 20 dolarotes, a 10 dolarotes, perdón, 10 dólares. Más para este guerrerito de 12 añitos. Ahí está, Omar García, muchísimas gracias. ¿Cuál es su nombre? Gracias al amigo Jaime Torres, quien te dona. Ahí esperamos. Y también, se va a llevar, de una vez, 400 pesotes al mejor de Santa Ana, Necostla. Ahí está, el único que aguantó el recorrido, 400 pesotes. Ahí está, se va a ir bien rayado. Solicitamos la presencia de Andrés Soto. Cuarto lugar. Andrés Soto, se lleva la cantidad de 500 pesos. Ahí está. Fuerte el aplauso. Tercer lugar para Francisco Javier Guerrero. Francisco Javier Guerrero, se lleva la cantidad de 700 pesos. Ahí está nuestro guerrerito. Fuerte el aplauso. Segundo lugar. Segundo lugar. Francisco Javier. Francisco Javier, ahí está. 700 pesos. Segundo lugar. Nuestro guerrerito Ulises Cortés, se lleva la cantidad de 900 pesos. Buenísimo. Y el primer lugar, para Fernando Cabrera. Ahí está, 1.200 pesos, para el primer lugar. Felicidades, muchísimas gracias. Y recuerden, que cada año, el 26 de julio, la cita es aquí en Santa Ana, Necostla. Hermanos, 1, 2, 3, fresco. Muchísimas gracias. Felicidades, felicidades a todos. Nos vamos con la categoría libre. Décimo lugar, para Gonzalo Rangel. A ver, ¿a quién le están ospequeando? Vamos con la premisión. Bueno, vamos a ver. Juveniles. Gonzalo Rangel. Décimo lugar. Décimo lugar. Para la foto del recuerdo y para las evidencias de los amigos que ponen el billete. Los amigos que donan. Gonzalo Rangel. 200 pesos. Décimo lugar. Noveno lugar. Cristian Hidalgo. Cristian Hidalgo. Por favorcito. Ahí está. Se lleva la cantidad de 400 pesos. Una, dos, tres. Fórmense, mis granitos, por favor. Por respeto. Ahí está. Cristian Hidalgo. Noveno lugar. 400 pesos. Octavo lugar. Para César Itzahua. 600 pesos. Séptimo lugar. Para Davidson Castillo. 800 pesos. Séptimo lugar. Sexto lugar. Para Miguel Sendales. Miguel Sendales. Se lleva la cantidad de 1.000 pesos. Quinto lugar. Para Víctor Pérez. Una, dos, tres. Gracias. Víctor Pérez se lleva la cantidad de 1.200 pesos. Cuarto lugar. Para Esteban Chopa. Se lleva la cantidad de 1.500 pesos. Primazo. Una, dos, tres. Gracias, señor. Tercer lugar. Para Javier Alvarado. Tercer lugar. Se lleva la cantidad de 2.500 pesos. El equipo de Jardín Flower. Segundo lugar para Sebastián Rodas. Segundo lugar para Sebastián Rodas. Se lleva la cantidad de 3.500 pesos. Y el primerísimo lugar. Pues muchísimas gracias a todos los guerreritos que vinieron a hacer grande esta octava edición. Una carrera ciclista. En honor a nuestra señora Santana. Muchísimas gracias al amigo José Rocha, Lucio Bravo y a todos los amigos que nos hicieron el favor de invitarlos. Primerísimo lugar para Santiago Abreo. Abreo se lleva la cantidad de 5.000 pesos. También hay un premio especial. Un premio especial. Aquí se acerca el amigo Jaime Torres. Le va a dar un premio especial por ahí. A este guerrerito. Vamos a ver cuánto le obsequia. Mil pesos. ¿Cuánto? Mil pesotes. Mil pesos más. Ahí está. Muchísimas gracias, mi amigo. Y fuerte el aplauso a nuestros campeones. Gracias, gracias, mis guerreritos. Que Dios me los bendiga. Que Dios nuestro Señor siempre me los acompañe. Anden rodando, eh. Soy tu amigo Rafa Escamilla. Nos vemos en la próxima edición. Muchísimas gracias a todas las canciones bonitas que vinieron a acompañar a estos guerreritos. Y pues aquí estamos con toda la actitud del mundo. Estos fueron los campeones. Ahí estamos. Están firmando. Buenas tardes. Regalés. Un autógrafo, primazos. Un autógrafo, un autógrafo, un autógrafo, un autógrafo, un autógrafo para el billete, por favor. ¿Los van a atender? Un autógrafo. Aquí están firmando, autografiando. Ah, es la invitación para el 10 de febrero. El billete de 2 dólares. Allá en el pueblo, en la comunidad de la Vivo Marcos, el billete de 2 dólares. Están cordialmente invitados. El de la buena suerte, primazo. Un autógrafo, el punto de las 10 de la mañana. Están abiertos. Autografiando, autografiando. Allá en Santa Ana Guapa. Los mamalones, los chingones, autografiando el billete. El de la última, 9, 28. Santana Guapa. Los espera el amigo Marcos Larios. Muchísimas gracias. Así es que están autografiando el billete de 2 dólares para que los subastemos primeramente, Dios. Ahí está. Sácale la foto. El cambio. Sácale la foto al cambio. Jueves. Sí, era. Ahí está el amigo Marcos. Es que muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga. Ahí me viene siempre. Esto fue Play Tourist Loco al millón y medio. ¿Saben? Ahí estamos con toda la actitud del mundo. Gracias. De verdad. Muchísimas gracias. Hasta la vista, mis turist locos. Así que no autografiando. Los mamalones. El billete de 2 dólares es el de la buena suerte. Mañana los subastamos para que vayamos a dejar una comida al hospital. No, no, pero la otra semana. Mañana no. Mañana vamos a estar en la calentona. Mañana llevas tus chamaquitos, Miguel. ¿Cuánto hay? No, pero son chiquititos. No, no tengo. Pues por eso te dije, no tienen. Este. No, chiquitín. Ah, pues hay 17 años. ¿Cuántos años tienes? 16. Ah, sí. Si ganas, tú te dan como 2.000, 3.000, eh. Si ganas. ¿Es por el turismo? Este es por. Pero si es turismo, lo hacemos en turismo. Pero te misivas. No, no, tú. Ay, bueno, ahí ya ve lo que diga el jefe de jefes. Sale, ya está mi niño. Así es que pues ya está el primazo. Muchísimas gracias. Y hasta la vista, mis turist locos. Regresamos.